Punta de Tralca, del Mapudumbún, Tralca, Trueno, es un balneario ubicado al sur de El Quisco, región de Valparaíso, Chile. Tiene una gran extensión y la playa es apta para el baño. Sobresale un imponente roquerío cubierto de arena y vegetación arbustiva. Conforma una playa acudida por turistas especialmente en verano, con una península rocosa sobre la cual rompen las olas. Estas le dan su nombre en Mapudumbún, Tralca, Trueno. Deportivamente se practica escalada de roca libre. En las rocas, destacan las cruces simbólicas, animitas, en recuerdo a las tantas personas que han elegido ese lugar para dejar su vida, o que han fallecido accidentalmente. Debido a sus altos precipicios y corrientes marinas impredecibles, que sorprenden a los visitantes con su bravo oleaje. En la bahía desemboca el estero El Totoral, nombre debido al poblado homónimo que se encuentra a unos 6 kilómetros de distancia. ¡Gracias! ¡Gracias! La villa de esta bahía destaca por su gran cantidad de cabañas existentes. También allí se ubica la aldea de Niños Cardenal Raúl Silva Enríquez. Se encuentra una gran casa de ejercicios del arzobispado, lugar de retiro espiritual, y que ha sido testigo de muchas reuniones importantes para el país en la historia reciente. Posee un mirador que te ofrece una vista espectacular de la zona, además del sonido fuerte del viento que impregna toda la playa, y el oleaje que choca contra las rocas grandes que se encuentran en la península. Es una de las referencias en lo que respecta a playas en Chile, pues combina tranquilidad con belleza. Visita este precioso balneario, ubicado a 100 kilómetros al poniente de Santiago. Visita este precioso balneario, ubicado a 100 kilómetros al poniente de Santiago.